Paz total a revisión. Si ustedes cruzan lo que ocurre en estos municipios, ciudades y regiones, se encuentran con una realidad. El resultado de la paz total de las incipientes conversaciones con el Estado Mayor ha fracasado. Columna de Rafael Pardo Rueda. La cercanía de las elecciones. Estamos a un mes al momento de publicarse esta columna. Ha generado toda clase de alertas con los riesgos para la realización de los comicios. Media la tarea de hacer una revisión de los conflictos y efectivamente, las mayores amenazas están en los lugares donde las organizaciones armadas se dedican a la coca, a la minería ilegal y al tráfico de migrantes y en las que pocas veces los grupos se enfrentan con el Estado. El Estado Mayor central de las pared en Caquetá, Putumayo, Guaviare y Meta tiene prohibido dejar entrar a los candidatos de los partidos tradicionales. Se dice algo parecido del ELN. De acuerdo con la MOE, Misión de Observación Electoral, son 83 municipios los que están en riesgo extremo, 58 están en riesgo alto y 27 en riesgo medio. Analicen ustedes por departamentos. Guajira y Magdalena, las autodefensas gaidanistas de Colombia o Plan del Golpo, tienen un conflicto con las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. Este último grupo anunció que el gobierno iniciaba un proceso de paz, presumo que por la vía del sometimiento. Sur de Bolívar, ELN, Estado Mayor central, tiene un conflicto armado con las autodefensas gaidanistas de Colombia. Los dos grupos ELN y EMC actúan separados pero con el mismo objetivo, hacerle daño y producirle bajas a las AGC, Arauca y Catatumbo. ELN versus Estado Mayor central. Han producido muchos heridos, muchas bajas y muchos secuestros. ELN ha dicho que el Ejército Nacional tiene un acuerdo con el Estado Mayor central y con neoparamilitares. CHOCÓ ELN versus autodefensas gaidanistas de Colombia o Plan del Golpo. Han una alianza entre ELN y EMC. Actúan separadamente pero tienen el mismo objetivo, combatir las autodefensas gaidanistas. Nariño, la segunda Marquetalia versus ELN. Caquetá y Putumayo, la segunda Marquetalia versus EMC. Dos disidencias de las FARC se están enfrentando. El frente Carolina Ramírez está muy activo y ha producido muchas bajas, sin contar los heridos. ELN versus Estado Mayor central. En el norte del Cauca se han enfrentado múltiples veces. En Argelia, Cauca, hay literalmente una guerra. Interviene el Ejército Nacional lo mismo que en todo el Cauca. Eso no es todo. Hay zonas en las que los grupos armados son hegemónicos. En el Meta, Casanare, Bichada y Guaviare está solo el Estado Mayor central y faltan las capitales. En Barranquilla, Santa Marta y Bogotá tenemos a bandas de estos grupos que están enfrentándose por el control de las economías ilícitas. Si ustedes cruzan lo que ocurre en estos municipios, ciudades y regiones, encuentran que hay una realidad transversal con la situación de orden público generada por las organizaciones antes mencionadas, pero además se encuentran con una realidad. El resultado de la paz total de las incipientes conversaciones con el Estado Mayor ha fracasado. Lo demuestra lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas y recientemente con la decisión de levantarse del mecanismo de monitoreo de cese al fuego que iniciaría el 8 de octubre. Ojalá la paz total como está diseñada, al menos para el EMC entre a revisión.